En su momento, el personal Eterno Norte 2 acaba de intervenir a estos sujetos que arrebataron, intentaron saltar la óptica y ahí acabamos de ver que siguen, que había corrido uno, pero el personal Eterno acaba de intervenir. Acá se acabó de reducir a los que tenían un armamento de fuego. Ahí está la persona que ha intentado huir, pero el personal Eterno ha reducido. Estos sujetos han intentado soltar esta óptica, pero el personal Eterno ya lo tenía reducido, ya lo tenía en la mira. Así que se ha procedido a su intervención y ahora está procediendo a reducir a dichos sujetos. Estas son las caras de estos sujetos que van a saltar esta óptica. Aquí, como podemos visualizar, este es el armamento con el que han intentado asaltar. Esta es la óptica que tenía en la mira. Este es el armamento con el que han amenazado al dueño del local y han asaltado. Este es el otro sujeto que ha intentado huir, pero el personal Eterno ya lo tenía en la mira y la pidió reducir. Con los medios de seguridad necesarios, se está procediendo a sacar el armamento. Primero se está verificando por si está recargada. Está abastecida. Está abastecida. Está abastecida. Así que...